Nos ha costado arrancar, creo que luego hemos tenido 10-12 minutos hasta el 15 bastante buenos antes del descanso y 5 malos que les han permitido a Gran Canaria remontar e ir uno arriba. Nuestro trabajo defensivo general ha sido fantástico otra vez, creo que exceptuando esos 5 minutos en los que han anotado 17 puntos les hemos llevado a poco más de un punto por minuto en los otros 35 minutos y eso creo que ha tenido un reflejo sensacional en el trabajo del equipo durante los segundos 20 minutos. Creo que la clave del partido ha sido nuestro trabajo defensivo, dejar en 56 puntos al Gran Canaria que es un equipo con gran potencial ofensivo a pesar de conceder 17 segundas oportunidades al rival, creo que tiene un gran valor. Y efectivamente estamos satisfechos porque era algo de lo que habíamos hablado en la preparación, que estamos entrando muchos jugadores y todavía muchos de los resortes del equipo no están a tope de rendimiento. Cuando eso sucede te tienes que agarrar a la defensa y el equipo hoy se ha agarrado a la defensa. Ha interpretado lo que necesitábamos para ganar de una manera magistral. Así que estoy contento por la victoria, aunque sabemos que lo que hace falta es sumar otra para pasar a semifinales. Bueno, yo le he visto al equipo hoy muy concentrado, en algún momento en exceso. El exceso de concentración nos ha producido un poquito de ansiedad, pero ha sido poca. Y eso es importante porque hoy era un día en el que podía haber más. Y por tanto, el equipo no puede hacer otra cosa que mejorar, lo que pasa es que también sabemos que el rival va a mejorar. Y por lo tanto, en su cancha seguro que van a meter algún tiro abierto más. Nosotros tenemos que continuar con nuestro trabajo defensivo e incluso mejorarlo si queremos obtener el segundo punto. Pero la ventaja que tenemos es que la serie ya vuelve a la fonteta. Es decir, tampoco en los playoff time lo importante es ir a por todas y cuando no se puede, no se puede. Nosotros vamos a intentar que se pueda, evidentemente. Y vamos a tratar de sumar ese segundo punto el miércoles en Las Palmas. Pero respetamos muchísimo a la granca. Y sabemos que hoy han hecho un muy buen trabajo, han empezado muy bien, han vuelto al partido después de estar 14 abajo. Todavía falta de menos de 10 minutos, estaban menos de 10 abajo a pesar de solo haber anotado 7 puntos en el tercer cuarto. Por lo tanto, máximo respeto para un gran equipo, muy bien dirigido, que además también ha entendido que en playoff hay que adaptarse a lo que el partido dispone y no tanto a cuál sea tu propuesta. Vamos a esperar a que acabe el playoff, pero ya sabes que los de Bilbao cumplimos lo que prometemos. O sea que eso va a caer seguro. Es cierto que Sergi ayer no entrenó, porque andaba con una sobrecarga. Pero en cualquier caso es un descarte, porque hoy estaba en condiciones de rendir, de ayudar al equipo. Y ha sido el descarte no por un motivo físico. O sea, eso es la primera vez que sucede en el partido número 68. Y estábamos hablando de ello en septiembre. Así que yo voy a pagar lo que debo seguro, antes de final de temporada. Y bueno, claro, además es que yo creo que Gran Canaria ha hecho muchas cosas muy bien. Ya te digo que ha vuelto al partido a base de un muy buen trabajo defensivo, apretando líneas de pase, destruyendo nuestros inicios de sistemas, trabajando muy bien la defensa de poste bajo sobre Duby. Por tanto, para nosotros es muy satisfactorio. No ya que él lo diga, que además es una realidad, sino porque sabemos que Gran Canaria ha hecho un buen planteamiento y ha trabajado muy bien el partido, el haber ganado con una diferencia al final importante, que no es lo de menos en un playoff, pero que sí nos ha evitado a todos aquí en la fronteta de sufrimiento. Que yo creo que eso es algo que también valoramos. Bueno, yo hoy evidentemente Duby es Duby y es nuestro jugador franquicia. Y por lo tanto va a tener siempre una gran importancia, pero lo importante, valga la redundancia, es que tanto Bubba como Trickby hoy han dado minutos de calidad. Esos 12 minutos que han repartido entre los dos han sido buenos, te diría que muy buenos. Y bueno, pues eso nos da confianza a todos de cara a que, como tú dices, Trickby pueda ser ese jugador que desatasca anotando un par de canastas fáciles, que además cada vez le veo mejor defensivamente. Si veis el Trickby, cómo defendía el bloqueo directo, entrenando en preparación y cómo defiende el bloqueo directo ahora, la capacidad que tiene ya para hacer tantas cosas diferentes en su primer año de rookie, yo creo que estábamos hablando de un jugador de un gran potencial y bueno, ese fue uno de los motivos por los que en Andorra también jugó 20 minutos porque le estábamos preparando para esta serie que contra Balvin, Pasechnix, sabemos que va a aportar, que tiene que aportar cosas como ha aportado hoy. Bueno, está claro que a nivel de rebote es fundamental y nosotros, a pesar de conceder 17 rebotes ofensivos, hemos sido capaces de terminar igualando en rebote a Gran Canaria a base de muchísimo esfuerzo porque es un hecho evidente que somos más pequeños, digo, de talla, de talla física, tenemos menos centímetros, ellos tienen muchos jugadores grandes en todas las posiciones, pero especialmente en la posición 5, y entonces eso hace que algunos de esos rebotes que parece que Duby puede coger, pues por encima Balvin o Pasechnix anotan. También es cierto que el principal problema en la primera parte ha sido el rebote largo y en ese sentido creo que hemos mejorado mucho en la segunda, en la continuación, estar más atentos a esos balones largos, no tener que ir al vacío, sino controlar a nuestro hombre y luego ir donde va el balón, ha sido otro trabajo del que hemos hablado en el descanso y lo hemos mejorado. Creo que el juego interior seguro va a ser importante, pero creo que como está el baloncesto actual, el mantener un buen equilibrio dentro-fuera y continuar con confianza en la línea de tres puntos tiene que ser también muy importante para nosotros. Vamos a dejarlo del medio y largo, vamos a empezar a corto y vamos a hablar también del pasado reciente. El pasado reciente es que esto ya se ha repetido varias veces al término de partidos y yo le agradezco muchísimo a Juan esa confianza y ese ánimo que me está transmitiendo todo el año en público y en privado. Por tanto, yo cuando hablo es porque más me preguntabais, en épocas más difíciles, por cómo estaban las cosas internamente. Yo os decía que con normalidad siempre mucho apoyo de Paco, de Checho, de Vicente y también privadamente de Juan y ahora además públicamente. Y eso por supuesto todos los profesionales agradecemos que el jefe esté contento, seguro que vosotros también. Bueno, está claro que en general los equipos tendemos a ser mejores en el tiro de tres puntos en casa que fuera, pero nosotros tenemos una cierta constante a lo largo del año que solo hay un triple de diferencia entre casa y fuera. Nuestra media en casa es de once y pico y nuestra media fuera es de diez y pico. Es decir, al final la media total es de once y pico. Hemos conseguido anotar nuestro récord de triples y récord de la CB fuera de casa, anotando 22. Y por lo tanto, tenemos mucha confianza en que cuando las defensas se cierran y tenemos a nuestros mejores tiradores, que es algo que no sucedió contra el Barça, porque teníamos a tres de baja, dos todo el partido y uno toda la segunda parte, pues sabemos que aunque Duby o Will no puedan brillar, y hoy además han sacado canastas importantes, lo que sí nos va a permitir es que un equipo se cierre tanto, nosotros vamos a trabajar por abrir la lata y vamos a tirar 30 triples si tenemos la oportunidad, seguro, y si son 40-40. Eso no va a cambiar, porque es nuestra filosofía de básquet, y cuando el contrario se cierra, sabe que va a tener que llegar muy fuerte a la línea de tres, porque si yo tengo a mis tiradores, ratatatata.